La escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir, en marro, piedra, madera u otros materiales, figuras de volumen. También se conoce con el nombre de escultura la obra hecha por el escultor. En nuestras clases vamos a enfocar la escultura como cualquier obra de tres dimensiones. Para los niños supone una satisfacción dejar su huella en un material. Todos los conceptos teóricos que veamos sobre el volumen, el espacio y los colores se materializan en arte con esta sesión. Mediante las técnicas escultóricas los alumnos van a comprobar características y propiedades de los materiales, como la textura, la resistencia y el peso. Esto les va a permitir interrelacionar las formas plásticas con el mundo que les rodea y les va a aportar un gran valor a la obra de desarrollar su creatividad y su expresividad. La organización espacial en la tercera dimensión supone una afirmación de su percepción real del mundo. Asimismo, tras la realización de las esculturas van a disponer de un elemento propio para jugar, esconder, colocar, llevar a casa o regalar. Hay que tener en cuenta que las diferentes etapas evolutivas por las que pasan los niños influyen en la manera de abordar la escultura. En educación primaria, los pequeños comienzan a comprender que con distintos materiales pueden crear nuevas formas mediante encajado, atado, pegado o modelado. Descubren de ese modo nuevas propiedades físicas y perceptivas. Las técnicas escultóricas se clasifican en tres grandes grupos. Las técnicas aditivas, las técnicas sustrativas y las técnicas por adición. Las técnicas aditivas son aquellas en las que el material se añade poco a poco hasta conseguir la forma deseada. Los materiales que se emplean en estas técnicas son blandos mientras se trabaja con ellos y endurecen posteriormente. Como se puede observar en el mapa conceptual, la variedad de materiales a la hora de trabajar es bastante amplia. A su vez, y según la base que empleemos, se puede modelar, moldear y fundir. Comencemos con el modelado. El modelado consiste en dar forma a un material blando y maleable a partir de su manipulación. Se puede añadir material si es preciso. Es la técnica que más gusta a los niños porque les permite modificar su volumen inicial y crear diferentes formas con la misma masa. El contacto directo con la materia les permite descargarse emocionalmente, propicia el desarrollo de su coordinación y lo relacionan con su medio. A su vez, se expresan libremente. Por otro lado, la posibilidad de hacer, deshacer y modificar todas las veces que quiera les anima a probar diferentes figuras. De este modo, aumentan su creatividad. Trabajando el modelado en nuestros alumnos evolucionan dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la experimentación táctil. Gracias a ella, descubren propiedades como densidad, resistencia, humedad, consistencia y maleabilidad. En segundo lugar, la comprobación visual, con la que identifican las texturas, adquieren la idea de tamaño y la constancia de volumen y relacionan formas. Además de la masa propiamente dicha, a la hora de trabajar por modelado, hacen falta una serie de instrumentos que ayuden a trabajar. Pueden ser de utilidad palillos de madera de varios tamaños, punzones, rodillos, esponjas y moldes para cortar. Una clara ventaja del modelado es que ofrece una gran variedad de materiales para practicarlo. Como siempre os digo, lo ideal es ofrecer a los niños varios de ellos y dejar que escojan el que más les guste. Técnicamente, el modelado es la forma más sencilla de escultura. Basta con elegir un molde adecuado a la forma que queremos obtener y verterle en la masa. La gracia del modelado reside en la decoración posterior de las obras, momento en el cual se pueden dotar de una gran expresividad. Los moldes a emplear pueden ser desechables o bien reutilizables. Recordemos que esta última opción es más económica y cuidadosa con el medio ambiente. Los materiales que se pueden emplear en esta técnica son prácticamente los mismos que en el anterior. Y terminamos con el fundido, que consiste en verter el material fundido mientras aún sigue caliente en moldes. Por ser el más peligroso de todos, es al que menos se recurre, pero con las precauciones precisas se puede trabajar con los estudiantes de los últimos cursos de primaria. En este apartado os ofrezco únicamente la acera y el plástico para trabajar con esta técnica por ser los materiales más asequibles. El siguiente bloque lo dedicamos a las técnicas extractivas, aquellas en las que se quita materia de un bloque inicial. La eliminación del material se puede hacer mediante talla, pulido o esculpido. Resultan técnicas más complicadas para los alumnos, ya que requieren una gran destreza, sobre todo a la hora de lograr los detalles. Sin embargo, siempre se pueden plantear actividades con materiales sencillos, como la arcilla o el jabón. Les vendrá bien para desarrollar la psicomotricidad fina. Para que conozcáis las diferencias, comentad que la talla consiste en labrar o trabajar un material hasta conseguir una forma deseada. El pulido es una operación mecánica que deja la superficie lisa. Y el esculpido elimina la materia sobrante para encontrar la forma aproximada de la figura que queremos conseguir. Para finalizar, hablamos de las técnicas acumulativas. Estas consisten en unir diversos elementos para crear una obra. En ellas se busca más la originalidad y la expresión que la realidad o el detalle. Eligiendo los materiales adecuados, se pueden lograr grandes habilidades en los niños a la hora de manejar figuras y potenciar su creatividad. Sobre todo, porque crean nuevas formas uniendo diversas materias, tales como plástico, fieltro u objetos cotidianos. El soldado y el repujado no los vamos a desarrollar, puesto que son técnicas extremadamente complicadas para los alumnos. Además, es difícil disponer en los colegios de los medios y herramientas necesarios. Las construcciones, sin embargo, suponen uno de los primeros contactos que los niños tienen con las formas tridimensionales. Principalmente con aquellas de forma esférica y cúbica. Jugar con construcciones suele ser para ellos una forma de experimentar de manera sencilla la composición del volumen. Pero no solo es importante que jueguen con construcciones, sino también que las fabriquen ellos. Por eso, os propongo trabajar con madera y con objetos cotidianos o reciclados para crear sus propios juegos tridimensionales. Como bien indican Amparo Fossati y Enric Segarra en su artículo, que es la escultura para los niños, en educación primaria, el hecho de dejar huella de sí mismos en un material, dominándolo y descubriéndolo, supone una enorme satisfacción para los niños. Y es que la clave es el descubrimiento, ya que el hecho de percibir las propiedades de la materia hace que los alumnos adquieran aprendizajes significativos. En las palabras de estos autores, los pequeños comprueban su resistencia, perciben su textura, observan sus colores, descubren su peso y observan cómo se cumplen las leyes de la gravedad. Pero también juegan y comprueban que tanto objetos como materias pueden llegar a dominarse. Por eso, es conveniente ofrecer diversos materiales y otorgar la capacidad de elección al alumnado. Dejar que experimenten, manipulen y sobre todo se diviertan. En estas clases, me gustaría que comprobarais que no es necesario realizar una gran inversión económica para crear esculturas. Existe una gran variedad de materiales y objetos que pueden convertirse en auténticas obras de arte. De esta manera, logramos concienciar a nuestros pupilos a la par que desarrollen su creatividad y expresión. Mediante el trabajo escultórico, se consigue que los alumnos aprendan las diferencias entre dos y tres dimensiones, gracias al volumen y el espacio. Asimismo, identifican diversas texturas no solo de manera táctil, sino también visualmente. Dotar aquellas obras que lo precisen de un acabado pintado, favorecerá la práctica de la pintura y a la vez la mezcla de colores. Así, de nuevo queda demostrado que podemos relacionar todas las áreas de la plástica entre sí, obteniendo excelentes resultados en nuestras creaciones. Gracias por ver el video.